¡Ven! ¡Libera lo que sientes! ¡Baila! ¡Ven! ¡Tu cuerpo me seduce! ¡Ven! ¡Tócame! ¡Ven! ¡El fuego de tu cuerpo! ¡Quiero ver! ¡Siénteme por dentro! ¡Dame! ¡La pasión no espera! ¡Déjate llevar! ¡Dame un minuto para respirar! ¡Déjate llevar! ¡Dame tu locura! ¡No lo pienses más! ¡Dame más! Solo pienso en ti Si solo pienso en ti Tú eres mi amor Tú eres mi nena